El director de la Escuela Básica Las Caobas de la Comunidad de las Colinas de Porquero de este municipio dice la contaminación causada por el vertedero próximo al centro escolar ha disminuido considerablemente. Antes nosotros no vivíamos en un infierno aquí, ese vertedero se prendía y eso era una humera que ya no sabes. Había que salir a sacar personas aficiándose, al médico. Y últimamente ha estado, no veo humo últimamente, no sé, parece que están trabajando bien ahora, ahora últimamente. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el educador, el acostumbrado humo y hedor de los desechos que afectaban a la comunidad ya no se perciben. Para NTN, Joanny Cordero.